¡Suscríbete! No sé por qué, pero el vampiro Tú estás quillao, porque el vampiro está pegado Tú estás quillao, porque el vampiro está pegado Tú estás quillao, porque el vampiro está pegado Tú soy la llave, el que te cierra con la puerta Cada vez que tú la abres, punto clave Sé que te tienes encerrado bajo llave Un movimiento construyal en la tumba que lo tengo casi muerto Silencio, un sonido más molesto que te hace moverlo Yo no me grite, una dosis de talento El jinete se te acabó la suerte Llegó tu pesadilla cada vez que tú te duermes El jinete se te acabó la suerte Llegó tu pesadilla cada vez que tú te duermes Sabes lo que dice, el vampiro Tú sabes que yo estoy Después de la calle, después de la calle Porque el vampiro está pegado Tú estás quillao, porque el vampiro está pegado Tú estás quillao, porque el vampiro está pegado ¡Suscríbete al canal!